Los habitantes del sector La Altagracia en Herrera manifestaron que los índices de inseguridad son tan alarmantes que temen salir a tempranas horas de la mañana y tarden la noche por temor a ser víctimas de agresiones. Esto está un poco difícil, en realidad. Está un poco difícil porque no hay forma de uno pararse, de uno defenderse de ninguna manera. Mucho atraso, muerte, dan tiros para quitarle los motores a la gente. Los residentes piden a la policía mayor patrullaje en la zona para estar mejor resguardado. Expresaron que desconocidos están dando a la tarea de atracar a los motoconchistas y despojarlos de sus vehículos. A un amigo mío le roban el motor, pero lo dejaron vivo. Miguel Martínez, Informativos de La Antillas.